Como escuchaste, Facebook ha comprado el servicio de mensajería de WhatsApp en la noche. Sin duda, la noticia tecnológica de los últimos días ha sido la compra del popular servicio de mensajería instantánea WhatsApp por parte del poderoso Facebook, una operación que le costó a la red social la descomunal cifra de 19 mil millones de dólares. Este hecho nos hace preguntarnos nuevamente, ¿qué lleva a las grandes firmas informáticas a gastar tanto dinero en adueñarse de otras empresas? Aunque nos ha asombrado por todo el dinero invertido, la adquisición de WhatsApp es solo una dentro de la extensa lista de compras tecnológicas, cuyos montos nunca dejan de sorprender y cuya rentabilidad está siempre sobre el tapete. Entre los casos más emblemáticos podemos citar a Microsoft, que en el 2011 adquirió Skype por la friolera de 8 mil 500 millones de dólares y sobre todo a la voraz Google, que desde el 2010 en adelante ha comprado empresas casi todos los meses, al punto de haberse apropiado ya de alrededor de 150 compañías en toda su historia. Por supuesto, las adquisiciones más importantes de Google han sido las de YouTube, por 1.650 millones, y la de Motorola, por 12.500, firma que sin embargo ha sido revendida a la China Lenovo hace algunas semanas, por poco más de 2.900 millones. Y aunque a las personas comunes estas cifras siempre nos parecerán excesivas, descabelladas y poco rentables, hay que entender que los gigantes tecnológicos tienen una billetera muy gruesa con la que compran a lo grande, y en la mayoría de casos no para ganar más dinero a corto plazo y de manera directa, sino por razones estratégicas y de prestigio, para eliminar a la competencia, para poder utilizar nuevas tecnologías y servicios, y para tener en su equipo a los ingenieros de las creativas empresas emergentes. Todo esto parece ser el caso de la adquisición de WhatsApp, que se ha convertido en la compra más cara de una empresa de software en toda la historia de Internet, haciendo multimillonarios de paso a sus dos fundadores, los ex ingenieros de Yahoo, Jan Kuhn y Brian Acton. Es así que Facebook se ha llevado a casa una exitosa compañía que es la reina absoluta de su rubro, y que gracias a sus más de 450 millones de usuarios activos al mes, ha crecido mucho más en sus primeros años de lo que lo hicieron en sus inicios Twitter, Skype, Gmail y la propia Facebook, por lo que no es apresurado pensar que a un ritmo aproximado de un millón de nuevos usuarios por día, pronto superará los mil millones de clientes. Sin embargo, por sobre todas las cosas, la red social de Mark Zuckerberg ha comprado a uno de sus más grandes rivales, el cual ya ha superado su servicio de chat en los dispositivos móviles, y aún más importante, le estaba arrebatando al gran público adolescente, que al huir del control de sus padres, se ha mudado a aplicaciones que ofrecen mayor privacidad y servicios más novedosos, como Instagram y Snapchat. No en vano Facebook adquirió la primera por mil millones en el 2012, e intentó hacer lo mismo con la segunda a finales del año pasado, infructuosamente. A pesar de ello, la red social número uno del planeta sigue construyendo su propio imperio y asegurándose una larga vida, al diversificar sus productos y abarcar los distintos campos de la comunicación humana. Este es el agitado mundo tecnológico, en el que miles de millones de dólares pasan de mano en mano con frecuencia, algunas veces como antesala del éxito y otras como preludio de la total bancarrota. Así que solo el tiempo dirá si Mark Zuckerberg y su compañía invirtieron bien sus 19 mil milloncitos de dólares.